Acá estamos en el mejor momento, en el mejor lugar, en el mejor canal, lógicamente esperando aprender como todos los días. Y acá tengo un pedacito de carne hermoso, que te voy a contar qué es lo que tengo acá. Vos podés decir, ¿será chuleta? ¿será chuleta? Ahora, digamos, no es tan una chuleta así, esto es de la tercera o cuarta costilla de la vaca, lo cual que tiene arriba, tiene una carne en el medio, si vos lo podés ver. Este es el medio, que ves acá justamente, este redondito de carne que ves así, este redondito, este de acá, es justamente el ojo de bife. Ahí lo tenés, el ojo de bife. No, no es de la chuleta, es de otra parte del corte que estoy contando, la tercera o cuarta costilla. Y saca el músculo de acá, que está el ojo de bife. Si nosotros lo sacamos así, empezamos a desmenuzar, queda el ojo de bife hermoso, pero hoy día lo vamos a utilizar así, con hueso, con todo. ¿Por qué? Porque lo vamos a meter al horno. Es una costilla, entonces. Claro, es la parte de arriba, la tercera o cuarta costilla del lomo que está acá, cortándose desde acá arribita. Entonces tiene justamente buena cantidad de carne entre medio de los huesos. Así que, lógicamente, si vos lo pedís al carnecero también, este, cortar acá, se puede cortar y, lógicamente. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Como el tiempo de cocción es bastante larguecito, porque tiene mucha carne y tiene hueso, yo ya estoy precalentando el horno a unos 180 grados, casi 200 grados. Fuerte. Muy bien. Porque primero lo vamos a poner bien fuertecito y después lo vamos a bajar, cosa que al principio, cuando esté fuerte el horno, lo que va a hacer, se va a gratinarlo alrededor, va a gratinar todo alrededor y de ahí va a cocinar. Así es, Cate. Muy bien, Juanma, estamos aprendiendo como siempre. Le va a poner ajito, ¿en qué forma? Cortaditos, chiquititos, enteros, en forma de corazón. Ahorita le vamos a poner ajito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mirá, primero le vamos a poner aceite de oliva. No le saca nada, no la desgrasa, no nada. Aceite de oliva, un chiquitito de aceite de oliva. Acá, vamos a ponerle aceite de oliva, dando la vuelta por todos lados. Sal. Sal. Una buena cantidad de sal, ¿no? Ok. Sal. Le vamos a echar también pimienta. Pimienta. Por todos lados. Pimientita. Una buena cantidad de pimienta. Acá también le vamos a echar pimientita. Ya. Pimienta. Ah, en casita también, esto le alcanza para toda la familia. ¿Cuántos kilos de carne hay ahí? Acá por lo menos hay dos kilos de carne. Dos kilitos de carne. Sí, no te olvides que también está contabilizado el hueso, ¿no? Así que tiene hueso. Vamos a echarle pimentón dulce o paprika también acá. ¿Y qué vamos a hacer? Mirá. ¿Qué más? A ver. Tengo sartén caliente. Tengo, perdón, no es sartén caliente. El horno. Tengo el horno caliente. Horno caliente. Ya. Está listo. Seguime. Seguime, Cito. Ya, horno caliente. Fíjate vos la técnica siempre. Rejilla y parte de abajo. Directo. Entonces, del lado del hueso, acá del lado del hueso, este de acá, así, lo vamos a poner directo acá. Mirá. ¿Esto para qué? Para sellar. No, directo en horno. Esto tiene una cocción. Los ajitos ahí entero. Tengo encima, así, acá arriba. Y mirá lo que le vamos a poner también. Le vamos a poner para que le dé sabor. Hoy le vamos a poner romero. Nada de romero. Nada de tomillo. Sí, tomillo romero, algo así. Algo que sea. Le vamos a poner, acá está, el romerico. Mirá. Ahí está. Una vez que está así, que esto le va a dar sabor. Parece un arbolito de Navidad. Lo ponemos a cocinar. Esto está prácticamente 180, 200 grados centígrados fuerte. Lo vamos a mantener ahí bien fuertecito durante unos 20 minutos, 25 minutos. Y después le bajamos la temperatura para que se cocine bien en el medio, adentro. Pónganme un ratito redoble de música, así, redoble, redoble de tapores, redoble, redoble, pero este redoble es redoble de atún, porque nosotros tenemos los mejores atún gracias a Cris. Y te invito a que conozcas el redoble de atún, Cris. Unite a la ola, porque en esta Semana Santa, Cris ofrece la super oferta. Dos latas de atún por tan solo 20 bolivianos. El redoble de atún, Cris. Podrás elegir y llevarte dos latas de lomitos de atún al aceite o dos latas de lomitos de atún al agua. Busca tu redoble, pero tu redoble de atún, Cris, esta Semana Santa en todos los mercados y supermercados del país. Súbete a la ola de atún, Cris. Atún Cris es un producto del grupo Venado. Ahí está. Disfrute sin fin, subíte a la ola de atún, Cris. Y si quieres saborear, reconozco mitos de atún, Cris. Disfruta un plato, bailes y oscuro. Cris, ahora sí, vamos Juanma, le voy a llevar su redoble de atún. Cris, falta el tubo y llama al Batman y aparece Batman, ¿no? No, es la música, no es parecido, no es parecido a la música de Batman. Así que onda 60, onda 60, por ahí bien la musiquita movidita. Al agua. ¿Perdón? Al agua, ¿no? ¿Qué al agua? El lomito de atún. Ah, ya, ok, bueno. Y esto, Cris. Bueno, entonces, el tiempo hay que esperar ahí más un rato. Vamos a volver y te vamos a hacer unas lindas, puse el agua a hervir, unas papitas chiquititas, unos papines. Vamos a hacerlas salteadas con mantequilla y un poquito de ajo. Así que vamos a acompañar hoy día la carne. La forma de preparar esta carne deliciosa y diferente. Ya volvemos. Bueno, medio de un poquito de complicaciones, casi accidentes. Acá estamos otra vez en el sector que estamos, un poquito me lo bajo para que se escuche mejor. Estamos en el sector que todo el mundo esperamos. Tremenda lluvia, ¿no, Catero? Tremenda lluvia, Juan, desde tempranas horas de la madrugada. Sí, a mí me costó levantarme, me costó venir también, las dos cosas me ha costado. Pero bueno, complicada la mañana para la gente que está a pie, para los otros estamos bien ahí trabajando, que hacen las cosas. Así que no hay nada mejor que ponerse a limpiar los pisos cuando el piso, cuando el clima está así, ¿no? ¿Sabes qué? Dejarlo con un aroma fantástico, sobre todo que la casa no huela a esta lluvia. Huela realmente a pino, huela a frambuesa también o a cualquiera de los olores que les propone Bristar. Bristar, y además ahora tenés que aprovechar, mirá lo que te podés llevar, el Brist Pack. Este lo vas a poder encontrar en todos los mercados y supermercados del país, porque queremos que sigas ahorrando. Bristar te trae una nueva oferta. Brist Pack, limpia piso. Sigue aprovechando la bomba de ahorros que Bristar te trae, porque ahora podrás limpiar más y gastar menos con los Brist Pack. Limpia piso. Por tan solo, escucha bien, 20 bolivianos vas a poder llevarte dos limpiapisos con el aroma que más prefieras. Floral, cedrón o pino limón. Bristar limpia tu hogar, no tu bolsillo. Oferta hasta contar stock. Bristar es un producto del grupo Venado, ¿ve? Hoy día, un día de lluvia, usted se pone a limpiar los pisos y sobre todo que huela deliciosa la casa. Y aroma a vinos, aroma también florales o si no, a cedrón. ¿Cuál le gusta? A mí me gusta el cedrón, me gusta el floral, me gusta en realidad todo. ¿Para qué te voy a mentir? Bueno, mirá, voy a agarrar ahora las papitas, las acabo de echar en la olla para que se hiervan y se cocinen. Entonces, la técnica para saber cuando la papita está cocinada, ya sabés, es pinchar con un cuchillito. Si el cuchillo sale así sin ningún tipo de problema, la papa ya está lista. ¿Le pone sal? ¿Le pone algo o nada? Nada. Nada, ¿por qué? Porque esa papita, una vez que ya está cocinadita, lo que vamos a hacer, la vamos a saltar. Perdón, quería oler que... Es perejil. Cerejil. Perejil, sí, no, no es cilantro. A usted le gusta el cilantro, ¿no? A mí me gusta el cilantro. Sí, no, no es el cilantro, es perejil. Son parecidos, ¿no? Es, digamos, son... En forma, no en olor, lógicamente. Sí, son primos hermanos, si querés decirme, ¿no? Este, opa. A mí es de color. Con este papelito, vamos a sacarlo por acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que voy a hacer es picar el perejil chiquitito, porque una vez que la papita está lista, la voy a saltear con el perejil y un poquito de ajo, para que queden unas papitas salteadas con mantequilla y ajo, que el clima, hoy día el clima lo amerita. Lo amerita. Lo amerita, exactamente. Tiene que saltearla justamente, como usted dice, con aceitito, ponerle simplemente eso. A mi gusto yo le pongo también lo que me gusta, el cilantro, ¿no? Lo mezclaría los dos. Le gusta, le mezclaría, bueno. Me encanta, yo le pondría hasta en la sopa, le cuento a los cilantro. Si le quieren poner dulce de leche, le ponen dulce de leche también. Eso depende de cada uno, ya ese punto de cada uno. No, yo le decía que el cilantro yo se lo pondría hasta en la sopa. Hasta en la sopa, le gusta mucho el cilantro. Me encanta, realmente me encanta. El cilantro, te cuento que es muy bueno para las mañanas, así como lo escuchás. El cilantro tiene antioxidantes, tiene un montón de vitaminas, aparte que te ayuda a desintoxicarte. Es una hierba muy, muy, muy buena, así que las mañanas siempre es recomendable si vas a comer una ensaladita o estás haciendo tu dieta, ponele cilantro, que el cilantro es un ingrediente excepcional y aparte te va a dar un sabor muy fresquito y muy rico. Deliciosísimo. Ya la carnecita está ahí, no la va a cambiar de recipiente, no, nada, ahí directamente se queda. Nada, nada. Vamos a recordar lo que hicimos. Claro. Compramos la carne con hueso, que es parecida a la chileta, vos le compras toda esa carne con hueso, le pones sal, pimienta, paprika, aceite de oliva, lo marinas bien, lo dejas ahí un ratito marinando, luego horno caliente a 200 grados, 180 grados, lo pones del lado del hueso, pones unos dientecitos de ajo y luego le pones unos palitos de romero, romero frisco y lo dejas al horno durante una hora que se vaya cocinando. Ahí tranquilamente que se vaya cocinando la carnecita y luego las papitas que vamos a hacer más un ratito. Ahí está. La leemos la receta para que usted pueda tenerla en casita. Carne con hueso, romero, ajo, sal, pimienta, paprika. El acompañamiento son los papines servidos en mantequilla y perejil. Ya le dijo Juanma cómo él lo marinó, cómo lo metió al horno y usted ya entonces sabe cómo debe hacerlo en su casita para que comparta con toda la familia. Y sabe qué Juanma, cada vez se acerca más la Semana Santa. Así que nosotros les vamos a dar las mejores opciones para que usted prepare deliciosos platos en su hogar. Y le proponemos también que en esta Semana Santa usted pueda comer jurel en salsa de tomate. Gracias a Cris. Muy bien, así es. Tienes jurel, tenés acá para estar cerca a Semana Santa y es el momento de compartir jurel en salsa de tomate, Cris. El sabor que alcanza para todos. El alimento ideal para compartir en familia, jurel es un alimento rico y rendidor. Puedes encontrarlo en todos los mercados y supermercados de tu ciudad. Jurel en salsa de tomate, Cris. Jurel, el sabor que alcanza para todos. Jurel es un producto del grupo Venado. Qué delicia. Ahí está el jurel en salsa de tomate para que compartas con tu familia en Semana Santa. Mira, hay dos opciones, dos latas diferentes y la misma preparación. Deliciosa como siempre, un producto del grupo Venado. Así es. Bueno, mira, estoy picando el ajito ahora, chiquitito, bien chiquitito, para cosas. Sí. Entonces, después más un rato vamos a saltearlo con este ajito. Aquí, ajo, no ajito, con papitas. ¿Sabes qué? Se me acaba de ocurrir algo y yo quiero agarrar y hacer estas papitas. ¿Te acuerdas que ayer hice un platito que fue con pulpo y le eché un chiquitito de ají? ¿O sea que no ají es el gusanito? Ah, el gusanito. ¿Camba? Acá hay uno, miren. Le vamos a echar unos cuantos más también a estas papitas para que el sabor quede ahí. Deliciosa. Ajo y un leve picor ahí que te va a quedar muy, pero muy, muy rico. Ayer les encantó, no dejaron nada, el pulpito estaba tierno, ¿no? Estaba tiernísimo. Estaba tiernísimo el pulpito. Buena esa técnica. Ahí de asustarlo. Esa es la única técnica. Si vos querés aprender a hacer pulpo, tenés que hacer eso. Es la única. Es la única. Ahí está. Ya la aprendimos nosotros aquí. Ahí está. Con dos gusanitos estamos bien. Con dos gusanitos está bien. Con dos gusanitos estamos bien. Yo, ¿qué hago? Al ajito lo pico bien chiquitito, bien chiquitito. ¿Por qué? Porque después lo vamos a saltear y no está nada bueno que vos agarres y el ajito no esté picado. Cuando estás comiendo la papa y te sale un pedazo de ajo, ¡clam! Lo mordés, ¡chao! ¿No te acordás de vos durante todo el día? Y vos también te acordás de lo que vos viste. Y para saltear eso usted va a usar el mejor aceite porque además tiene omega 3 y también tiene DHA, ¿no? No te habrás dado cuenta. No sé si te habrás dado cuenta de que Trófina con el omega 3, la gente acá está mucho más inteligente. Claro. Los chicos están mucho más rápidos. Este aceite te hace pensar. Yo tengo a varios amigos, mirá. Mental active. Dice que activa tu mente. Ahí está. ¿Cómo? ¿Cómo? Tenemos que darle más porciones a un poquito. Este joven de acá, que le estamos dando el aceite fino, ya está mucho más rápido, mucho más. Mirá, mirá lo que está esa cabellita. Hay que darle como cinco litros para que funcione esa cabeza. ¿O no? Usted en caso puede hacer lo mismo para que los niños se desarrollen ahí su inteligencia. Dice que hay siete clases de inteligencia. Así es que es importante que usted produzca, usted consuma este producto porque tiene justamente mental active. Ahí está fino. Mejor aprendizaje, mejor atención y mejor memoria DHA. Esos son sus beneficios. Fino Mental Active es el único aceite en Bolivia que contiene Omega 3 DHA y está avalado por el Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Bolivia. Búscalo como en la tapita Lila. Fino Mental Active, una decisión inteligente. Omega 3, escuche bien, y DHA. Con esto usted va a mejorar ahí la eficiencia de sus niños, activarlos mentalmente para que así en el colegio rindan más a los niños. Yo me voy a llevar para estos niños de aquí. Venga. Venga, le voy a dar, niño. Le voy a desarrollar su inteligencia, por favor. Fino para que funcione. Mira, el productor anda un relojito últimamente que le estamos dando aceite. Luis, anda consumiendo ahí aceite fino. El único con Omega 3 DHA. La cocina huele delicioso. No, la carnecita ya se está cocinando. Yo voy acá picando. Más de un rato volvemos y te muestro cómo queda este platito. No te muevas de ahí porque va a quedar delicioso. Y te vamos a mostrar. Bueno, las chicas van a comer cómo quedó esto. No te muevas. Aunque sea una aventura en tu corazón. Necesito de tus besos. Aunque sea una aventura. Mira, fino active. Le echamos un chorrito de fino active. Esto que te hace más inteligente. ¿Y esa música? De mental active. Le echamos el ajicito. Uy, ese ajicito va a quedar. El ajo. Perejil. Perejil. Y de acá metemos las papas. Los papines ya están cocinitos. Los papines ya están cocinitos. Y aquí empezamos a saltear. Ajo. Le hemos puesto un poquito del... Del piment... Del... ¿Cómo se llama? Del busanito. No me salía. Ahora le echamos un poquitito de sal. Le echamos un poquito de sal. Y le vamos a echar también pimientita. Pimentita. Pimentita. Pimienta. Que quede ahí. Que quede bien, bien salteadito. Delicioso. Va a quedar picantoso. Va a quedar unas papitas bien picantitas. Pero bueno, va a quedar genial. Ahí va salteando las papines. Huele delicioso. Huele rico, ¿no? Mucho. Entonces, voy a agarrar y voy a sacar la carnecita del horno. Así como está. Mirá qué linda que está la carnecita. Oye, ya qué pedazote. Ahí está. Ya, ¿te tenés hambre? Yo siempre tengo hambre. Se viene acá. Necesito una ayuda de esto. Vamos a ver cómo lo hacemos. Mirá, mirá, mirá. Uy, 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 uy. Ahí está el pedazo de carne gigantesco. ¿Cómo nos gusta a nosotros? ¿Cómo les gusta? Como para la dieta de dositos. Como para la dieta de dositos. ¿Qué quedó la carne acá? Oigan, no, le está bien, de verdad. Está sumamente jugosa. ¿Cómo nos damos cuenta siempre? Porque la carne está cocinadita. Hay una técnica. Hay una técnica que se llama lo siguiente. Mortal. Podés, con el musculito de acá, vos podés indicar cómo está cocido la carne. Entonces, si vos querés saber si está cocinita o no, acá en este punto está bien cocinito. Acá en este punto está bien, bien blandito. No le falta función en el medio. Está como casi tres cuartos. Acá punto medio. Acá cocinado y acá bien cocinadito. Este, tocas acá, si está durito, tiene que estar igual. Entonces, está cocinadito esto. Tiene la misma textura. Y lo que vamos a hacer ahora... ¡Qué cosa buena! ...es ponerle los papines. Mirá. Oiga, eso está quedando, pero... No, ya te digo, el olor de la cocina. Te imagino a que decidan así de la casa. Osito rompe la dieta. Osito trató directamente para Osito. Rompe la dieta, Osito. Hoy día rompe la dieta. Les pones unos papines acá. Y estos papines están picantosos, están deliciosos. Oiga, esos papines los haré yo el sábado. Hoy Osito alcribilla la dieta. ¿Qué pasó? Nos vamos a comer. ¡El sábado la vamos! Nos vamos a comer. Voy a agarrar y voy a cortar unos pedacitos. ¡Oh, bueno! Si le falta sal, ustedes le ponen sal. La sal se puede recesivar después. Es un poquito que hay. Mar para Bolivia. Momento de cortar y vamos a cortar. ¡Oh, Mar para Bolivia! Esto está genial. Mirá esto. ¡Oh, mi cargolato! Así que, chicas, acá les dejo un pedacito. Vayan cortando. Avioncito, avioncito. Esto está, mirá, Mar para Bolivia. ¡Genial! Bueno, uno de nueve. Ahí viene el avioncito, el éxito. Avioncito, 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 avioncito. Ahí está el avioncito. Está bonito. ¿Qué tal? Delicioso. Riquísimo. No, está delicioso. Buenísimo. Buenísimo. Se quemó. Hable. Se quemó. Quiero decir que esta receta la podés ver en el Facebook. Seguíla y hacelo. Lo más importante es hacerlo. Así como lo hago yo. Y si querés, lo podés subir, lo que hiciste es el día, el fin de semana, lo subiste hoy, lo podés ponerle en nuestra página para que nosotros veamos cómo lo hiciste. Se siente el picantito, ¿no? Deli. Deli. Se siente el picantito. Esta carne está tiernita. Está como manda. Mirá. Se siente ahí un toque muy delicado y sutil. Cuidado y se queme. Cuidado y se queme. ¿Qué tal? Oye, no hablan ustedes. ¿Pero para qué hablar? No hace falta hablar. Mirá esto. Mirá esto. Va para Bolivia. Va para Bolivia. Disculpame, pero esto se va a dar al buche. Al buche. ¿Cuál es su buche aquí? Su buche aquí. De todas maneras. ¿Cómo? Su buche aquí. ¿Cómo? Su buche aquí. Su buche aquí. Hable. Hable. Hable, la calle para siempre. Hable. Oye, esta carne está genial. Está fluida. Esto es comida de sultanes. Comida de sultanes. De verdad. Esto es comida de sultanes. Comida de rey. Bueno, acá seguimos tragando nosotros. ¿Tragando? Mañana. Es un placer estar con ustedes. Tragando. Sí, tragando. Seguimos tragando. Qué buen pedazo de carne para un día lluvioso. Así es que en casita. No hace frío. Excelente propuesta. Pipi, cucu, delicioso. Ahí está. Chao. Mañana. 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 Chao. Chao, Santa Cruz. Chao. Chao, Santa Cruz. Chao, Santa Cruz. Chao, chao. Chao. Chao.